Somos todos estrellas Brillando en un mar sin fin Somos la misma rosa Creciendo en este jardín La misma rosa en este jardín Todos música somos Todos tenemos fin Música somos, tenemos fin Voces un coro de medio son Voces un coro de medio son Lejos del canto llegan al sol Lejos del canto llegan al sol Todo el sonido una vibración Todo el sonido una vibración Hasta el oído una procesión Hasta el oído una procesión Somos la gran estela de Dios en este confín La gran estela en este confín El ritmo está en el aire Hay que solo quererlo oír Está en el aire Quererlo oír Todos los ojos somos de cielo Mirando en la gran matriz Somos de cielo en la gran matriz La tablasma es un oro y doyón La tablasma es un oro y doyón Unas electas de esa nación Unas electas de esa nación Se ha completado la transmisión Se ha completado la transmisión Mi timpano oro se volvió Mi timpano oro se volvió Encontrar, encontrar, encontrar La luta escondida Recordar, recobrar La gracia perdida Recordar, recordar El ritmo olvidado Comprender, comprender El mito sagrado Recordar, recobrar La gracia perdida Recordar, recordar El ritmo olvidado Recordar, recordar Recordar, recordar Somos de cielo Un mar sin fin La gran estela La gran estela La gran matriz La gran estela Todos Música Somos ¡Gracias!